Bueno, yo creo que ya estamos todos, ¿no? Entonces, ahí me toca ahora un poco hablar de software después de comer, que va a ser complicado, con esta temperatura sin café que he visto de... Así que, bueno, voy a intentar que sea ameno. Y la idea es un poco, bueno, hemos estado hablando esta mañana con Eli y con Mónica, hemos estado viendo, pues, qué habría que hacer para hacer una contrarianalítica, ¿no? Con todos los pasos, lo que hay que tener en cuenta, costes, actividad. Y esto es como se ha dicho esta mañana, ¿no? Que la contrarianalítica no es mágica, ¿no? Sino que al final, he dicho Eli y mágica, la palabra mágica me ha gustado, sino que al final tiene que haber lo que tenemos que pretender para poder hacer esto, que no es tan complicado, tiene su historia. Lo que hay que tener al final, necesitamos, por la información que manejamos, la cantidad y el volumen y el dinamismo, etcétera, etcétera, necesitamos un software que... Una herramienta que nos ayude a hacer todo esto. Si no, al final no llegaríamos a nada. Entonces, yo voy a tratar un poco de explicar qué características debería de cumplir un software capaz de hacer contrarianalítica. Un poco de la experiencia que en este caso yo vengo de Inetun. En este caso, dentro de Inetun, es una empresa muy grande. Estamos en la parte de Inetun Software, que se llama, que es desarrollo de soluciones propias. Y yo en este caso soy consultor estratégico de la parte de GESCO, que es gestión de costes, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de eso. A partir de la experiencia de todos los lugares donde tenemos ya implantado lo que creemos y tal. Entonces, me gustaría también que haya debate, ¿no? Habrá algún sitio donde voy a intentar preguntaros ideas y así, pero cualquier cosa que vayáis viendo, vamos preguntando, porque voy a ir introduciendo conceptos que igual, en mi caso, doy por hecho, pero si hay cualquier duda, podemos abrir debate. Yo creo que va a ser patóxicos muy interesante, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ver un poco de dónde venimos en nuestra contabilidad analítica, ¿no? En este caso, nuestra solución lleva desde los años 90 y en un principio, ¿qué se le pedía a una herramienta de este tipo, no? Al final, estábamos hablando de puestos cliente-servidor, hablábamos de puestos monocentro y a nivel de coste muy global, coste de servicio, es lo que hablábamos al principio cuando empezamos con todo esto de la contabilidad analítica, ¿no? Nos centrábamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, fuimos evolucionando en los años 2000, en el cual ya apareció la tecnología de Internet, ya se hizo, se popularizó, entonces, lo que era monopuesto y tal, y aparecíamos ya con aplicaciones en web, lo que no todo nos aportaba. Hablábamos ya de coste a paciente, ya empezábamos a hablar, al principio era un coste a paciente más agrupado, ¿no? En el número de estancias y tal. Y hablábamos ya de temas de las herramientas de explotación de datos, ¿no? Empezábamos a hablar de las primeras herramientas de, lo que luego sería el business intelligence, ¿no? Las herramientas que ahora tenemos. Pues ya empezábamos a hablar de estos. Luego, la siguiente idea, que ahora no, que es donde estamos un poco ahora, hablábamos ya de un coste detallado a paciente individualizado, ¿vale? Es decir, no hablábamos ya detallado, sino que cada paciente, da igual la patología, cada paciente va a tener una vida dentro de nuestras organizaciones, y por lo tanto, un coste diferente, ¿vale? Hablábamos ya de compartir información, es decir, no nos centramos ya en un centro, sino que teníamos muchos centros, queríamos compartir. El REACH es el ejemplo, ¿no? Más o menos, ahí surge toda la idea de todo, lo que es el concepto de REACH, etcétera, etcétera. Y ya, aquí ya, las herramientas de business intelligence aparecieron muchas y diversas, y ya todo el mundo ya utilizamos herramientas de business intelligence. Todos conocéis, cada uno tendréis en vuestra organización diferentes, pero que al final el objetivo es el mismo, explotar toda esa información, ¿no? Y también me gustaría hablar luego de a dónde vamos, ¿no? Porque esto es importante. Aunque estamos hablando un poco esta mañana de cómo llegar a tal, también hay que tener en cuenta que a nivel tecnológico habrá una evolución, y eso nos tiene que ayudar también, ¿no? Entonces, seguro que vamos a ir a hablar de temas de cloud, de la nube, cada vez se habla más. Es verdad que en las organizaciones sanitarias vamos lentos en esto, se va lento, pero llegará, no va a haber otra, básicamente. Hablamos de interoperabilidad, que ya la tenemos ahí, pero que va a ir a más, si todo va a tener que ser integrable de alguna manera, y hablamos de la palabra de moda, por supuesto, inteligencia artificial, ¿no? Es decir, es algo que ahora está muy de moda, ayer mismo saldría la noticia, ¿no? Que si Estados Unidos y China le quieren limitar el cloud, la inteligencia artificial, es decir, hasta a nivel geopolítico se habla de esto, que en el fondo son tecnologías que son de los años 70, ¿no? Es verdad que ahora hay una capacidad de computación mucho mayor, etcétera, etcétera, pero yo en la universidad, por ejemplo, que estuve en la parte de la inteligencia artificial, en el año 96, hablábamos de estas cosas, más bien Machine Learning, en este caso, que es lo que hablaremos aquí, pero no había capacidad y no había datos, ahora luego veremos datos, capacidad, etcétera, ¿no? Y eso es importante hacia dónde estos sistemas van a ir en el tiempo, eso seguro. Al final de esta década estaremos hablando de todo esto sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿qué características debería comprar cualquier software de contraria analítica? ¿O qué le deberíamos de pedir, de alguna manera, que tiene que cumplir, ¿no? Primero, que sea integrable, por supuesto. Ya hemos visto, antes hemos hablado, ¿no?, de toda la información que necesitamos. De alguna manera se va a venir de diferentes sistemas de información, múltiples y diferentes en cada organización y habrá que integrarse con ellos. Importante, dentro de una contraria analítica, al tener tantas aplicaciones diferentes y que cada una tiene, pues que esa herramienta que nosotros implantemos sea independiente de los orígenes de datos. Es decir, si vamos a poner una contraria analítica en una organización, como tenga que empezar a obligar a cambiar cada una de las partes de la organización para que yo pueda hacer mi contraria analítica, voy a fracasar al minuto uno, no voy a pasar del primer mes de trabajo. Importantísimo. Alta capacidad de valorización, es decir, las organizaciones sanitarias son muy dinámicas y muy cambiantes y hay que estar continuamente, de alguna manera, actualizando estos monos. Si no, no sé, lo habéis dicho esta mañana, no sirven para nada. Asumamos un coste, pero bueno, bien, vale. Pero tiene que ser real. ¿Vale? Tiene que ser muy flexible. Cálculo matricial de coste es un poco más técnico, pero ¿por qué nos va a ayudar? Lo voy a explicar después. Que os dé autonomía. Es decir, que seáis independientes trabajando, no dependéis de nadie, en el sentido de que modelo mi organización, sé cómo se hace y voy haciéndolo porque el día a día hay que ir adaptándose. Cosas también que voy a pedir, trazabilidad, y estamos hablando de los costes indirectos, que si yo voy a querer saber, cuando yo voy a un jefe de servicio, esto es lo que tú tienes de costes, me va a preguntar, pero sí, ¿por qué tengo esto? Pues porque ha llegado de aquí, ha llegado de allá, y tengo que de alguna manera demostrar, si quiero hacer cambios en mi gestión, voy a tener que demostrar por qué he llegado a eso, de alguna manera. Entonces, trazabilidad de todo lo que vayamos haciendo y cuando vayamos repartiendo todo. Sea multicentro, o cuando hagamos de multicentro, es que estamos hablando ya de organizaciones, compartir, no nos centramos en un centro, etc. Que sea posible crear, nosotros lo llamamos escenarios o simulaciones, si vamos a tener que ir hacia el futuro, a hacer simulaciones de que voy a cambiar esto, porque me obligan desde arriba, porque hay recortes de presupuestarios, por ejemplo, pues igual el poder hacer simulaciones nos va a venir bien de cara a la gestión. Transparencia de información, al final, como lo vemos nosotros en la realidad ética, es otra herramienta más dentro de una organización, que coge información, hace unas cosas, calcula en este caso, pero esa información tiene que fluir dentro de la organización, con lo cual, ese producto tiene que ser fácilmente accesible. Hablamos un poco de inteligencia, porque quiero hacer un poco de debate, que está tan de moda, pero me gustaría vuestra opinión. Y un poco el tema de cloud, que es que el cloud, aunque lo veamos lejos, va a llegar. Porque los proveedores, al final, además de ciencias de la información, nos van a llevar ahí. Los grandes proveedores de tecnología, nos van a llevar al cloud, sí o sí, por mucho que nos neguemos. Entonces, eso va a ser importante. ¿Por qué tiene que ser interrable? Pues hemos estado hablando esta mañana, modelo de cotidad analítica, ¿qué tiene que necesitar? Se ha hablado esta mañana. Necesitamos, muchos han dicho que es muy importante, los costes de personal, ¿no? En cada guanizón de vuestra será diferente, pero alrededor del 50%, más o menos, ¿no? Entre 50 y 60, es costes de personal, con lo cual, hay que integrar todos los costes, de alguna manera, de todos estos sistemas de información, ahora hay que integrarlos. Será una información de entrada, ¿vale? Otra información de entrada será el resto de costes financieros, ¿no? Todos los costes que hemos hablado antes, en el que incluiríamos, cualquier coste que tengamos, hablando de las mortidades que hemos hablado, esta mañana, todo eso, ¿no? Aparte, claro, estamos hablando de una información sanitaria, hay que incluir toda la actividad, ¿qué es lo que vamos a medir? Y eso va a venir de diferentes sistemas, tanto hospitalización, o no, lo que os podéis imaginar, departamentales diferentes, etcétera, etcétera. Atención primaria, salud mental, todo en general, todo lo que hagamos de actividad, deberíamos de ser capaces de introducirlo para medirlo, ¿vale? Esto actualmente ya se hace, cuando estamos hablando de una comunidad autónoma o el IIS, por ejemplo, en este caso, se está incorporando todo, tanto especializada, mental, atención primaria, todo, la farmacia de la calle, lo que se dispensa, cada tarjeta sanitaria, etcétera, etcétera, porque eso te va a dar una potencia de explotación muy grande. Y luego, no nos olvidemos que nuestro sistema tiene que ser capaz de dar información al resto, porque si no, se nos quedará nuestro departamento de gestión económica muchas veces y es nuestra isla, pero no, lo que tenemos que hacer es que esa información que nosotros hemos recuperado de los sistemas y hemos calculado, hemos hecho unos cálculos, podamos, de alguna manera, integrarla con el resto de sistemas, data lakes, data web, cada organización tendrá el suyo, con el REC, por ejemplo, en este caso, porque quiero compararme, cada organización tendría una situación distinta, y todas son correctas, ¿vale? esto implica que tiene que ser muy integrable, ¿vale? Ideal sería que la herramienta permita incorporar un motor de integración, ¿por qué? Porque los motores de integración nos van a permitir configurar muchas salidas, diferentes canales de comunicación, y además, integrar automáticamente diferentes fuentes en la vida del tiempo, porque al final la contraria analítica estará en el tiempo y nos podrán cambiar diferentes aplicaciones, porque la relación va a ir cambiando, pero que eso no sea independiente de mi contraria analítica, yo adaptaré de los diferentes orígenes a lo mío, y eso, un motor de integración va a ayudar con diferentes canales de comunicación, desde ficheros y de cambio de ficheros, que es la más típica, ¿no? con la que empezamos siempre, hasta automatizar esas cargas, hasta poder integrarnos con web service, es verdad que una contraria analítica no es una aplicación que sea crítica en el día a día, esto no es una gestión de pacientes, una farmacia donde necesito cuando hay un alta, dar el alta cuando se ingresa a alguien sea porque hay que prescribir, es diferente, no va a ser esa criticidad, ¿no? de integración online, pero que puedas hacerlo siempre va a ayudar, imaginaos que tenemos que, me estoy inventando, integrarme con una facturación a terceros que le quiero mandar cuando me manda un episodio, o bueno, podríamos darle imaginación al tema, ¿no? Entonces ahí sería muy interesante, en el día a día de una contraria analítica no va a ser necesario, porque no es, de alguna manera, ¿vale? Importante que pueda compartir información con otras organizaciones y además que sea, esta información sea configurable, ¿vale? De alguna manera podéis configurar lo que queréis intercambiar, porque dependiendo con quién intercambie puede hacer y además que garantice la anonimicidad y salvaguardar los datos privados, estamos hablando de datos de sanidad, aunque sean anonimizados, pero estamos hablando de datos de carácter alto, con lo cual tiene que garantizarla y aquí estamos aquí, pues bueno, ¿por qué no intercambiarnos con el REST, ¿no? que para qué luego compararnos, ¿no? Una característica muy importante en este caso, independencia de las aplicaciones de origen de datos, ¿qué significa esto? Esto sí, estamos hablando de organizaciones ya sabéis todos, muy digitalizadas ya, desde el año 2000 hubo una inversión general en España de digitalizar todo, es decir, todas estas muy digitalizadas, el papel hay, pero hay poco, además estamos hablando de aplicaciones que tienen naturaleza muy diversa, económicas y existenciales y además muchas de ellas no comparten ninguna información, hablan cada uno, se preocupa uno de cuidar al paciente, sobre todo de pagar, etcétera, etcétera, y aquí nos encontramos con que hay que implantar la contraanalítica, claro, es como una montaña, joder, y ahora voy a donde empiezo, tengo aquí, hago un mapa de aplicaciones y me salen 25 aplicaciones distintas que tengo que cada uno habla de su, se preocupa de lo suyo y todos tienen que al final entrar de un modelo común, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante que seamos independientes y para eso que es importante que la herramienta o incorpore o utilice un ETL, un módulo de carga de información diseñado para eso que nos permita adaptarnos a los diferentes orígenes de datos y destinos en este caso y además pueda tratar diferentes tipos de datos, ¿vale? Además, esta herramienta ¿qué nos va a ayudar? A transformar la información, la información no va a venir, también hemos estado viendo que venía todo, pero bueno, el catálogo de prestaciones, ¿no? Claro, hablábamos todo de catálogo, catálogo, es que la realidad es que no está homogenizado, es decir, aquí tenemos catálogos y estamos, aquí tenemos a LIDELIX, cada hospital, o que lo tienen normalizado, pero normalmente muchas veces cada hospital habla de su lenguaje aunque dicen lo mismo lo que hemos visto esta mañana. Entonces, tiene que tener la herramienta capacidad de transformar, ¿no? Transformaciones básicas de tipos de datos porque vendrán diferentes orígenes, tendré que adaptarlos para que luego pueda trabajar con ellos, con más intermedias, con cambios funcionales, transcodificado de un techo a otro, aquí esto significa esto pero es esto, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas capacidades debería de incorporar porque nos va a ayudar luego a llegar a un éxito en una implantación de una cuenta analítica. Esto todo nos va a ayudar en el día a día, ¿vale? Y luego más complejas, filtrar, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene que tener una capacidad de gestión de datos, ¿no? Es decir, que de alguna manera nuestra computadora analítica va a tener que hacer una gobernanza de los datos, ¿no? Lo que tiene que estar bien, como han dicho esta mañana, lo de mágico, no, no, esto si metemos información que no es correcta, el resultado no es correcto. Entonces, tenemos que de alguna manera tener la capacidad de validar esos datos para que al final cuando nosotros tengamos que informar, como ha dicho Manuel la de esta mañana, pues vayamos con criterio y que todo eso está correcto, ¿no? Hablamos de grandes organizaciones, tiene que tener una capacidad de grandes volúmenes de datos. Hamos hablado esta mañana de en la base del mar con el tema de enfermería que hablábamos. Si vamos a esa capacidad de complejidad de pacientes que salen de el curso clínico de los pacientes, imaginaos solo de la parte de enfermería qué volumen de datos hablamos. Si vamos en este caso a primaria, hablamos de la receta electrónica, de todo lo que se dispensa a los pacientes o laboratorios porque no llegan a las determinaciones de cada prueba. Entonces, claro, eso implica que el sistema tiene que ser capaz de manejar gamo de datos. Actualmente eso no es problema tampoco, ¿eh? Es barato y no es problema, pero bueno, tiene que tenerlo y obtener información de diferentes orígenes. Y además, una cosa muy importante es que esto deberíamos tratar de automatizarlo. Yo me he encontrado en diferentes orígenes que, claro, esos procesos manuales de carga y tal, al final te lleva tiempo de trabajo y además, la mayoría de vosotros los recursos son escasos de alguna manera. Entonces, si se puede además una vez que está asentado el sistema automatizar, pues mejor que mejor porque al final llegaré a centrarme en lo que para vosotros es el negocio que es analizar los costes, ayudar a gestionar esos costes, ayudar a gestionar la organización, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además, como estamos hablando de datos muy importante, tiene que haber una gestión de errores y una control de seguridad de esta información, ¿vale? Luego, todos los conceptos, una cosa importante también va a ser la alta capacidad de parametrización, es decir, todo esto es, estáis hablando de, estamos hablando de mucha información de diferentes orígenes con lo cual, o los sistemas son muy parametrizables de tal forma que vosotros lo podáis hacer o si no es un problema, ¿no? Entonces, cualquier concepto tiene que ser parametrizable, estamos de, cuando vosotros me diceis una cosa de la analítica, necesitas, tenéis una serie de maestros, criterios que hemos hablado esta mañana, etcétera, etcétera, todo eso debe ser parametrizable, porque cada uno de vosotros es diferente, con lo cual, una herramienta tiene que ser, si está hecha medida mal, con lo cual, tiene que ser muy parametrizable, ¿no? Y además, vosotros como usuarios, como yo llamo negocio, ¿no? Debes ser capaz de hacerlo a más de una forma sencilla e intuitiva, de tal forma que al final ese dinamismo que tenéis en la organización sea, el sistema se mantenga de forma eficaz y eficiente, eso es muy importante, ¿vale? Si yo tengo un sistema que lo pongo, está muy bien, pero cuando quiera hacer un cambio, porque yo siempre pongo el ejemplo del COVID, Que viene aquí y nos hace un, no es lo normal, ¿no? Pero no soy capaz de cambiarlo, porque, ¿dónde empiezo? Porque está, me lo calcula muy bien, pero si me cambias ahora esta parte de la organización, me da miedo hasta meterme, ¿no? Porque me implica un trabajo entender todo, pues mal, ¿vale? Por eso digo que, por ejemplo, a nivel de infraestructura todo debe de ser parametrizable, los típicos maestros que hablan de centro de coste, catálogo de prestaciones, vectores que se han hablado esta mañana, conceptos, todo esto debería ser parametrizable, es decir, no lo vais a crear, lo vais a coger de vuestros sistemas, pero que en un momento determinado pueda jugar con ellos y que seréis vosotros independientes en hacerlo. Pero también a la hora de incorporar la información que hemos hablado antes, es decir, me da igual el origen, no sé con quién hablaba antes, me decía, no, pero si cambio ahora el sistema de financiero por otro, pues debería ser para mí transparente. Hablar un nuevo sistema en el que tendremos que, tendréis que juntaros con el nuevo sistema y decir, yo necesito esta información a nivel funcional, pásamela que yo la cargaré, me da igual de dónde venga o no venga, eso es lo importante, llegar a ese nivel. Capacidades de transformaciones, tanto de maestros como básicas, ratios de distribución que sean parametrizables, que hoy hemos hablado como Mónica estaba comentando, todo lo que decía hoy de poder metros cuadrados, todo eso, pues todo eso que sea parametriz se pueda cargar en el sistema de forma autónoma, ¿vale? A todos los criterios de imputación, tumultos, automáticos, etcétera, etcétera. Por lo que hemos visto, de alguna manera, vais a tener que modificar de forma autónoma, si deberías de poder modificar el sistema sin ningún coincidente técnico, otro error, ¿no? Es que dependo del departamento de informática, dependo de no sé quién que me hagan, se debería intentar que todo eso se haga de forma independiente, sin ningún, entre comillas, coincidente técnico, sino que vosotros como negocio lo hagáis. Si es capaz, entendiendo el modelo, ha cambiado y podéis parametrizarlo, ¿vale? Y además, para esta flexibilidad, en lo que hemos hablado esta mañana, que hablaba Mónica, importante que el sistema incorpore utilidades de automatización, tanto a nivel de criterios de distribución de costes, como de imputación de costes. Es decir, cuando hablábamos esta mañana, vamos a la ponderación y tal, pues que luego todo eso te lo haga el sistema. De alguna manera, si yo tengo que ponderar, que no tenga que ponderar, sino que el sistema me coja todo, me aplica las regalas automáticamente y que todo eso lo haga automático o le diga, pues dámelo en función de la actividad, en función de... Todo eso debe ser... El sistema te debe permitir configurarlo para que él te lo calcule. Es decir, es lo que nos tiene que ayudar. Nosotros tenemos que modelizar y hacer. ¿Vale? Esto nos tiene que permitir distribuir las partidas económicas por múltiples conceptos, por ejemplo, pues en los costes de personal que le permita repartir por N conceptos. En este caso, por ejemplo, en nuestro caso llegamos hasta el número de si quieres trabajar, el número de trabajador, ¿no? Un momento de tener. Este, en primaria, que es muy típico, ¿no? Tiene la plaza aquí, pero doy... Yo paso consulta aquí. Pues cada mes esta nómina va al sitio o lugar porque la plaza es ahí donde me paga. Ejemplos que me ha tocado, ¿no? Pues que puede llegar un momento de... Pero además que eso se haga configurable. Es decir, yo voy determinando. Podríamos llegar... No es necesario, ¿eh? Pero tendríamos que pedir cosas de este tipo. No sé si hasta el nivel, pero algo tiene que tener tanto a nivel de coste de personal como el resto de costes. Llegar hasta, por ejemplo, un momento determinado, si hablamos de... Tienes cosas que me voy contando. El Da Vinci famoso. Sabemos que es de eso. Vaya Da Vinci que es súper caro. O este producto vaya tal. Todo eso te tiene que... Una vez que tú dentro de la organización sabes lo que es, poder configurarlo y de forma autónoma. Es importante. Me lo vais a decir mucho esa palabra, ¿eh? Luego la imputación también. Lo mismo, flexible. Es decir, al final de lo que hablábamos de imputación esta mañana, pues que al final se pueda imputar esos costes indirectos de forma... por diferentes vías. Y... Como hemos dicho esta mañana, todas son buenas. Es decir, no hay una... En esto, todo lo que se hace tiene su lógica y se hace en función de la información que tengáis pero que el sistema te pueda ayudar a, dependiendo de la información que tengáis, adaptarte lo mejor posible, ¿no? Pues todos son buenas al final. Debes tener mínimamente poder suministrar diferentes conceptos como hemos visto hoy el de metros cuadrados que he suministrado o que además haya automáticos, por ejemplo, que te pueda ayudar a hacer algo, distribuirlo por el coste final o por la cantidad. Por ejemplo, hablábamos esta mañana si yo tengo un pool, ejemplo, es un pool de enfermería y tengo consultas externas, pues lo puedo hacer o por coste o por número de pacientes atendidos. ¿Es 100% real? No, pero bueno, digo, hay administrativos en que más pacientes atiende en teoría más trabajo le lleva. Pues que eso te lo haga el sistema. Yo diga, pues aquí repártelo en función de la cantidad de actividad y cada mes el sistema lo habrá calculado dinámicamente. Lo configura una vez y ya está. ¿Vale? Eso te tiene que ayudar para el de defensibilidad o por cantidad de coste del realizador o del peticionario. Bueno, pues diferentes ejemplos, ¿no? A nivel de del cálculo del coste que hemos estado hablando esta mañana y hemos hablado del coste de prestación, a nivel de coste es importante cómo vamos a llegar al coste. Entonces, hay un tema que ayuda bastante que es en el caso del coste matricial. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder hacer la configuración de otra organización independientemente de cómo se calcula el coste final. Yo me centraré en decir cómo distribuyo mis costes y ya para el sistema va a ser un problema matemático que el sistema te lo va a calcular y sabes que lo va a hacer bien porque es matemáticas y entonces eso nos va a ayudar mucho, ¿no? ¿Vale? Con lo cual nos permite modelizar de forma autónoma todas las diferentes partes de la organización. Haremos un ejemplo por ejemplo cuando tenemos un ejemplo de este tipo, ¿no? Vamos a entrar un poco al detalle que empezamos a mover dineros de un cierto de coste a otro es habitual que vamos moviendo un cierto de coste del centro de coste 1 al 2 al 3 del 2 al 3 al 4 al 5 y de repente del 4 va al 1 también entonces aquí hay un bucle de alguna manera, ¿no? Podríamos decir que hay un bucle. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el dinero final del centro de coste 1, no? ¿Cuál es el orden de asignación? ¿Cómo vamos? Entonces, si esto lo tenemos que hacer de forma, en el caso del cálculo material, para nosotros es un problema, no va a ser un peso el tema. Yo voy parametrizando y yo sé que al final cuando vaya a regalar el coste me lo va a hacer bien, ¿no? Pero cuando estoy hablando de un sistema más tradicional, secuencial, yo tengo que mantener ese orden. Primero hacemos esto, luego esto y luego esto. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo hacemos ese bucle que hay? ¿Cómo lo resolvemos? En el caso de que de organización es muy grande, imaginaos esto, a nivel secuencial se convierte en un problemón. Porque ante un cambio en un momento determinado en el tiempo tengo que tener muy controlado eso. Con lo cual, esto que yo creo que ya se hace debería ser un sí o sí. Porque si no se lleva una locura el mantener una organización un poco grande, ¿vale? Para mí la autonomía. La autonomía es al final que podéis hacer cambios constantemente, de forma autónoma, ¿no? Entonces, al final, debéis de mantener vuestro sistema sin depender de proveedores externos como en este caso, digamos, en mi caso como yo, como Inetun, ¿no? Sería de implantar el sistema, de desmovilizar y con el tiempo mantenerlo. Si dependéis en un alto grado del proveedor que os ha implantado, yo creo que mal. Fíjate eso es un poco tirarme piedras a mi tejado, ¿no? Pero es verdad porque al final se acaban dejando de utilizar los sistemas porque no se mantienen y entre organizados de este tipo al final se acaban siendo no reales con lo cual no se utilizan, ¿vale? ¿Y qué ayuda a lo que hemos visto? La independencia de las aplicaciones de origen, total. La alta capacidad de remitación, la flexibilidad que hemos visto y el cálculo material. Eso nos va a ayudar a ser autónomos. Entonces, yo, si fuese, yo lo pediría, más o menos. Hay diferentes grados pero yo lo pediría, ¿vale? Otro que hay que decir que importa es la trazabilidad. Hoy hemos estado hablando un poco esta mañana, ¿no? Claro, hay costes que son directos, otros que son imputados, que vienen de un sitio y de otro. Entonces, hay una trazabilidad. Entonces, todos esos costes que se van moviendo deberíamos ser capaces de poder trazarlos. Es decir, si hay un jefe de servicio que os comento esta mañana ¿por qué me estás llegando a mí esto? Pues seríamos capaces de justificarle por qué te llega y en función de qué y en qué criterio. Luego será el criterio más discutible o menos discutible. Aquí nada es perfecto. Pero será el mejor criterio que desde vosotros de la analítica habéis podido aplicar. Muchas veces que suele ocurrir es que no estoy de acuerdo porque tal. Es que nosotros hacemos esta actividad. Si mi sistema no está de actividad yo no puedo repartir de eso. Muchas veces si tengo el dato lo hago, si no, no. ¿Vale? Pero que el sistema tenga trazabilidad. ¿Vale? Y además de mantener los movimientos en todo momento y que sea una forma sencilla y ágil de consultar. Y que no sea una complejidad si tenemos trazabilidad pero es imposible poder consultarla pues mal también. ¿Qué cosas debería de poder consultarla a nivel de orígenes y destinos de los costes los ratios que ha calculado el sistema? He oído que debíamos de incorporar cálculos automáticos. Debemos de poder consultar luego esos ratios, claro. Si de repente me ha llegado por un cálculo automático y me está dando un coste de consulta muy caro probablemente tengo que ir a esos ratios a ver si están bien o mal. Poder consultarlos. De tal forma que eso nos va a permitir justificar tanto las estructuras de coste por servicio por ejemplo o lo que hemos hablado esta mañana de la estructura de coste por prestación. Una prestación que tengo de costes directos, de personal, indirectos, etcétera, etcétera. Y luego a nivel de validación de nuestro modelo nos va a ayudar mucho esto. Los que habéis implantado ya sabéis que eso es muy importante cuando yo estoy validando mi modelo. Otra característica que hemos hablado el multicentro es decir funcionalidad imprescindible por ejemplo para ELI en este caso que la tengo aquí delante ¿no? Cuando hablamos de ELIX hablamos de 8 hospitales no sé cuántos centros de atención áreas de atención primaria entonces en organizaciones que seáis grandes o comunidades autónomas como está aquí Canarias o está Murcia es ingobernable si no es una implicación multicentro es decir que el único repositorio gestiono todos mis centros porque si tengo centros por todos los sitios pues ya se convierte en una complejidad para homologar normalizar etcétera ¿vale? Esto nos va a permitir una implantación centralizada con lo cual es mucho más fácil yo que vengo a la parte de sistemas de información de IT pues es que si no se complica mucho y además nos va a ayudar a modelizar la organización de forma completa de tal forma que puedo normalizar homogenizar criterios mucho nos va a ayudar muchísimo a todo eso ¿vale? Y a homologar claro ELI tiene aquí una ventaja como hablábamos antes estar en un sitio es una entidad centera con lo cual ella puede de alguna manera fijar unos criterios de homologación que si luego quiere compartir con Mónica que está que es otro organización pues ya empezamos a tener complicaciones ¿no? Por eso está el red también pero entonces y luego el multicentro nos va a permitir crear un único repositorio único y toda la información va a ir a un repositorio único multicentro real con lo cual imaginemos la capacidad a nivel de explotación que nos da esto ¿vale? Esto que nos va a permitir que al final si partimos de un coste detallado a paciente que bueno eso es básico y tenemos que ir como hemos hablado a este coste detallado a paciente y a partir de ahí agrupando podremos consultar si estamos en un centro multicentro podría ir a la actividad más general de consultas pero luego podría ir subiendo puede ir subiendo actividad por servicio adentro de un hospital una atención primaria un área de salud para luego al final a través de toda la organización por ejemplo Eli o esta Juana de Murcia o están de Canarias que tienen este tipo de implantaciones multicentro ellos pueden tener una visión desde lo más detallado cuánto me cuesta una atención primaria una consulta de médico de familia en el centro de como están en Canarias de Gran Canaria del área de Tenerife ¿no? en este caso o puedo saber a nivel general que me cuesta la atención de medicina de familia a nivel de toda mi comunidad autónoma por ejemplo algo muy interesante los escenarios bueno nosotros le llamamos escenarios simulaciones no sé cómo llamarlo ¿no? pero al final es que cuando yo tengo la coordinación analítica ya implantada la tengo validada estoy explotando me puede llegar un momento de decir ¿eh? ¿por qué? ¿qué ocurriría si cambiamos esta parte de la organización hacemos este cambio ¿cómo influiría esto a los costes? si tenemos la autoridad de poder crear los escenarios a partir de nuestra definición poder jugar y poder calcular esos costes va a ser muy interesante porque nos va a permitir simular y evaluar resultados futuros de alguna manera ¿no? hacer simulaciones entonces es una cosa que es interesante es verdad que realmente nosotros lo incorporamos y no se utiliza es que es complicado porque necesitas dedicarle tiempo entonces es cuidado tampoco es que sea pero es interesante que lo tenga ¿por qué? por eso probablemente a futuro cuando aparezcan situaciones probablemente igual sea muy útil realmente ahora no se está utilizando tanto y además esta creación debe ser sencilla y ágil es decir no crear todo desde el comienzo sino poder copiar estructuras actuales las copio las modifico calculo que no pueda tener de un lado mi escenario actual de cólculo de costes que voy trabajando y varios escenarios donde he simulado diferentes situaciones y los tenga poder consultarlos eso sería muy interesante ¿vale? y por lo que decía que sea fácil de copiar y el nivel de infraestructura de carga de información de todos los criterios lo que yo quiera en un momento determinado quiero cobrar esto de la infraestructura y los criterios y luego ya voy a jugar con ciertas cosas ¿no? esto nos permitirá la planificación con antelación ayuda a la simulación y por la información ayuda a tomar las decisiones ¿vale? importante de todo esto creamos un repositorio y queremos acceder a él con lo cual que sea transparente es decir que la información se pueda hacer de forma muy sencilla de alguna manera este repositorio de información económico asistencial que genera contenta analítica debe ser accesible ¿vale? debe tener un repositorio totalmente documentado y además accesible de forma clara y sencilla ¿por qué? porque probablemente vosotros vais a tener que integrar con otros sistemas cada uno tendrá un data lake o como lo queramos llamar en el cual yo podré proveer esta información de costes ¿vale? porque muchas veces al mezclar la información económica y existencial voy a tener una información muy valiosa para la organización ¿vale? interesante que vamos a poner un modelo lógico por ejemplo el modelo de tener el know-how y que nos ayude ¿no? el típico modelo orientado a una herramienta de business intelligent pues bueno todo eso va a ayudar de cara a que nuestro sistema salga fuera de nuestro departamento de gestión de costes como esta mañana ¿dónde está? pues que salga fuera y se nos vea la organización con lo cual se le dé importancia eso es muy importante un punto que ahora está muy de moda es la inteligencia artificial claro esto es esto es ya abrir la caja de Pandora ¿no? que digo yo entonces claro esto en verdad la inteligencia artificial es muy antigua ¿no? es de ahora ahora está de moda ¿no? hay gente que es experta y así y ya está de moda pero en verdad muchas de las tecnologías que hablamos como inteligencia artificial llevan inventadas desde los años 70 ¿no? ¿vale? entonces es verdad que yo creo personalmente creo que asociado a esto del Big Data que habéis oído hay esta portada del Economist que es muy famosa que es cuando Coyos comparan el nuevo petróleo del mundo va a ser los datos y tal porque las grandes compañías a nivel de capitalización son todos orientados a los datos hay un punto de inflexión con el Big Data y todo esto en el cual se empieza a poner interés y intereses a nivel inversión y dinero básicamente ahora nos ha ido llegando todo esto ¿no? entonces aquí tenéis un ejemplo de un landscape de todo empresas que se dedican al tema de inteligencia artificial de diferentes desde la estructura como motores como machine learning en general si hay ahora dinero inversión en todo esto pues estará como muy de moda ¿no? aunque sea de hace muchos años ya os digo que es entonces dentro de todo esto que nos van a decir si vais a vuestra organización y habláis de inteligencia artificial todo el mundo os abre los ojos ahora hace 7 años te decían bueno yo mismo ha pasado esto es y en cambio ahora te van a decir sí, sí eso es muy interesante y tal seguro entonces veis que es algo que hay que tocarlo ¿no? ¿por qué? pues muy fácil al final estas técnicas ya os digo son de hace muchos años pero la diferencia es que lo que no había antes hay hay muchos datos digitalizados estructurados y eso es lo que nos ha permitido es ir a un nuevo a una nueva dimensión ¿no? de alguna manera el bienes el bienes interdicional ¿qué hacíamos? ¿o qué hacemos? que habitualmente hacemos estamos viendo una visión de lo que ha pasado en verdad estoy explotando lo que ha pasado y la nueva vamos a ir hacia yo dentro del interdicional y ya dentro de todo lo que tiene y ya más hacia la parte de machine learning que es lo que nos va a permitir predecir el futuro a partir de los datos que tenemos eso es donde yo creo que en este caso en lo que estamos hablando aquí es donde más nos tendríamos que orientar ¿no? pues dentro del interdicional lo que estáis metidos y tal pues vamos a ir a centrar un poco en donde tendríamos que ir ¿no? entonces de alguna manera lo que al final hace la machine learning es una parte es dentro de una de las partes y nos permite a partir de datos ¿no? prever resultados con por técnicas hay mil bueno mil hay muchas técnicas depende de lo que queremos hacer si regresó bueno se podría explicar mucho más a detalle pero y actualmente se aplica a muchas cosas ya diagnósticos médicos todos habéis oído lo de radiología por ejemplo radiología va a acabar muriendo entre comillas ¿no? porque al final los nuevos sistemas de de learning de tema de tratamiento de imágenes ven mejor que un radiólogo y tienen mayor tasa de acierto y además funcionan 24 al día al mismo rendimiento que cuando está un médico pues depende cuando le toque se le puede pasar la mancha o no entonces se aplica a todo se está aplicando mucho ¿vale? entonces que que al final lo que nos va a permitir es pasando un poco de alguna manera esta evolución ¿no? el bien es intelligent hasta ahora nos da un análisis predescriptivo es decir veíamos datos y podemos ver lo que ha pasado ¿no? que ha pasado ha pasado luego ya vamos yendo más allá y entonces tenemos que el siguiente paso es empezar a encontrar de lo que ha pasado unas causas unos patrones que serían de lo que de por qué ha pasado ¿no? luego ya vamos al siguiente paso que es hacer una predicción quiero adelantarme a lo que va a pasar ¿no? entonces de alguna manera ¿qué sucederá? quiero hacer una predicción de reingreso por ejemplo en sanidad pues predicción de este paciente se va de alta y qué probabilidad tiene de que me vuelva en 6 meses al hospital por ejemplo pues bueno podemos montar un modelo prescriptivo un modelo predictivo ver a ver la bondad que tiene por ejemplo un sistema UC y tal y entonces si es correcto o no podría aplicarlo ¿vale? y al siguiente paso que sería ya que además el sistema te ayude o te dé te ayuda a tomar decisiones o te determina acciones ¿no? sería ya lo que está hablando ahora tanto de la IA generativa ¿para qué se llama? ¿vale? que estará pues el chat GPT y todas estas cosas que ya tú le preguntas y él te hace la solución de alguna manera ¿no? entonces yo creo que aquí en nuestro entorno creo que estamos en análisis descriptivo está más que superado vamos a decir pero tendríamos que ir a ese predictivo diagnóstico predictivo para intentar ayudar ¿no? a la organización a tomar decisiones a ver por qué o adelantarnos al futuro ¿no? es importante en un proyecto de este tipo si dentro de esta organización vamos a aplicar temas de machine learning pues al final todo esto tiene son como mini proyectos que llamo yo ¿no? y tiene su tiene su estructura es decir de alguna manera necesitamos para mí ahora vamos a centrarnos en el análisis de objetivos que es lo que creo que nos falla actualmente en las organizaciones creo ¿eh? creo luego hacer un debate aquí un poco a ver qué ideas pero primero tenemos que fijar ¿qué le interesa a mi organización? predecir ¿no? le interesa hacer una predicción este ejemplo de predicción de reingreso en una alta para poder clasificar una pirámide y entonces hacer prevención sobre ciertos pacientes que no son muy no estén muy malos pero que estén ahí en los pacientes que llamamos pacientes frontera en el cual que en primer se haga una aplicación de prevención entonces evito que ahí me reingrese que es muy caro puede pero para eso tiene que estar la organización de que si yo hago un modelo y predigo luego se van a aplicar políticas a partir de eso y si no no vale para nada hacer un proyecto por hacer no vale para nada entonces el primero y más importante para mí es el análisis de objetivos porque el resto ya es una vez que yo sé lo que quiero es ver qué fuente de información tengo si tengo la información o no tengo que construir estos modelos hay que entrenarlos y construirlos y luego hay que implantarlos con lo cual nuestra herramienta tendría que ser capaz por eso lo de integrar por habilidad probablemente mi herramienta no tiene que tener capacidad de hacer esto pero si de integrarse y coger resultados por ejemplo que te pueda mostrar un pago de mando etcétera entonces aquí para mí es lo importante que nos podría ayudar esto en nuestros organizadores desde el punto de vista de contabilidad analítica sería interesante la previsión de la demanda aplicar técnicas de previsión para costes futuros de personal costes futuros de funcionamiento creación de presupuestos estoy lanzando preguntas luego o para un coste predecir el coste de prestación por ejemplo o el ejemplo que os contaba que era real estatificar mis pacientes en función de tal o funciona más haciendo el coste para hablar con primaria por ejemplo que tiene todo junto que lo tiene más fácil y intenta aplicar políticas de prevención coste a paciente a veces se mezcla pues me ha tocado a veces hablamos de optimización no tanto de machine learning me ha tocado de optimización de listas de espera que entonces mezcla dos cosas predicción con técnicas esto es un mundo entonces para mí es la pregunta es un poco que os quería lanzar ¿qué le interesa a la organización de cara a mejorar la toma de decisiones en la gestión ¿qué podría ser ¿qué podría yo predecir o adelantarme aplicar estas técnicas que de verdad yo creo que es la pregunta antes de empezarnos a meternos en cosas de estas ¿qué le interesaría? no sé si tenéis alguna experiencia ejemplo os han pedido os han surgido no tengo ni idea pero estaría bien si tenéis alguna experiencia pues comentarla es un poco la pregunta que os quería hacer porque se habla mucho pero yo creo que en el primer paso de un proyecto de este tipo es donde yo creo que falla experiencia personal espero equivocarme pero me parece que es uno de los puntos ¿vale? con lo cual otra pregunta desde dirección económica o de gestión ¿podrían liderar estos proyectos la analítica avanzada de análisis de costa y eficiencia junto a la parte existencial? porque igual podemos ser de aquí desde aquí precursores de cosas de este tipo otra pregunta entonces no sé ¿algún comentario? bueno que es mala hora yo creo que estáis un poco la hora de dormir no pero es un poco creo que es muy interesante porque ahora está muy de moda se está hablando mucho todo el mundo se le llena la boca pero es lo que se está hablando que hay pocos proyectos de éxito en esto es decir se habla mucho se hace mucho proyecto de investigación pero luego pasar de la investigación a la aplicación real es donde hay falla aún este tema ¿vale? o suele fallar porque yo he visto hasta ahora hay ciertos sectores que no pues la banca es decir eventualmente los que se juegan mucho dinero o se juegan dinero esto está muy aplicado y se aplica actualmente si te van a mandar una oferta no se la mandan a todo el mundo se la mandan a que tengan si Twitter tiene que poner publicidad te lo pone bien Facebook todo eso está muy en el pasado todo esto está muy trillado pero a lo que en el entorno que estamos aquí nosotros ahí yo creo que falla no sé si tenéis alguna experiencia lo comentamos ¿vale? y luego lo último que quería comentar era el clavo de computación en la nube esto que parezca que esta ciencia ficción sobre todo en el entorno sanitario estamos hablando de diferentes entornos ¿no? pero en sanidad a nivel de administración va a costar pero va a llegar esa es mi predicción en este caso nunca mejor dicho esto nos va a llegar a todos por varias razones ¿no? podrían disfrutar pero al final va a llegar seguro y además dentro de estos servicios de cloud si tenéis alguna pregunta estos servicios de cloud existen diferentes yo creo que el que va a llegar va a ser el SaaS o el SaaS como servicio es decir no mucho tiempo eso de comprar de instalar y tal sino que al final yo voy a contratar como el que contrata ahora Netflix o tal ahora un software service en la nube que además son las plataformas más seguras actualmente que ya veis problemas de ciberseguridad ha habido en todos los sitios las organizaciones es muy difícil de mantenerlas porque hay que tener una inversión y estar al día y es muy difícil en cambio estas plataformas que no las mantienen las grandes tecnológicas y tal es mucho más seguro ¿vale? entonces yo creo que vamos a ir hacia un software as a service es decir contratar el servicio y entonces esto es una característica que hay que pedirle también es decir la resolución que yo tenga debería ser capaz de ir a la nube porque va a tener que ir en un futuro tarde o temprano aunque cueste un poco más la administración pública ¿vale? ¿y esto qué ventajas tiene? pues primero tiene una ventaja a nivel de servicio ¿vale? ¿por qué? porque lo tengo ya es decir cuando vamos a implantar una organización en mi caso nos toca bueno vamos a hacerlo on premise que se dice ¿no? entonces hay que hablar con la parte de IT aparece IT sobre todo en organizaciones más grandes ¿eh? tal es que esto ¿y qué son los requerimientos? pues esto tal pues hay que ir a hablar con otro departamento total que está cuatro meses y eso nos ha implantado porque hay 40 pasos que seguir esto que va el momento que contrato lo tengo y ya lo tengo disponible para empezar a trabajar y esa agilidad es importante ¿no? ¿vale? a nivel de eficiencia al final estas plataformas están en un sitio donde alguien las mantiene que se dedica solo a eso y con lo cual se administra todo el software y el hardware automáticamente ¿qué pasa? bueno es que eso hay que mantenerlo hay que tener tal el conocimiento hay que tal y en el caso de la parte de IT en mi caso en el que yo me dedico empieza a haber problemas de personal es decir no hay recursos para mantener todo esto es así entonces va a haber eso es otra de las cosas que va a ir cambiando pues os digo que la nube va a ir antes de lo que pensamos ¿no? o creo yo y luego son sistemas donde puedo ir de alguna manera dimensionando mis necesidades más rápidamente automáticamente estos vídeos de cloud te permiten meter más capacidad de procesamiento más espacio etcétera etcétera y es configurable entonces te ayuda ¿no? eso me permite hacer la solución mucho más escalable que cuando estoy a nivel local ¿vale? a nivel de seguridad son grandes monstruos grandes plataformas en general con lo cual mantienen todo con mucha más seguridad es decir el número de ataques que hemos visto por ejemplo en Azure o en Amazon Web Services son mucho menos a todos los que estamos viendo de diferentes organizaciones que nos ha tocado a todos si aquí tenemos a Mónica pero porque ha salido en prensa porque ha sido pero seguro que todas las organizaciones habéis tenido ataques hemos tenido todos donde yo trabajo en todos los sitios ¿eh? pero todo el mundo porque es muy difícil y aparte este tipo de software en cloud la disponibilidad suele cumplirse al 99,99% y si no hay disponibilidad además te suelen pagar ¿no? y luego los costes yo creo que a nivel de costes a la larga es más barato a pedimos es más caro pero con todo lo que hemos hablado al final es más barato entonces yo creo que eso y que las tecnológicas nos van a llevar a eso también va a implicar que al final vamos a que la solución que de alguna manera nosotros vayamos a implantar tiene que esa capacidad de que puedes ir a la nube porque va a haber que ir ¿vale? entonces esa mala hora ya acabó a tiempo no me habéis hecho ninguna pregunta lo cual es extraño pero yo no te voy a comentar sí, sí, sí Javier ha comentado así como muy por encima como sin dar importancia la trazabilidad del coste y me gustaría remarcarlo en el sentido de cuando tú das un coste de prestación y dices y volviendo al ejemplo inicial que hemos hecho la placa de tórax me cuesta 9 euros y eres caro ¿por qué? ¿por qué soy caro? le tenemos que decir si le estás realizando esa prestación es el coste esa trazabilidad el sistema nos tendría que permitir saber viene de costes directos viene de costes indirectos vale, indirectos pero ¿por qué? ¿por qué me está cayendo más a mí de costes indirectos? ah, pues mira porque tienes más metros cuadrados y como tienes más metros cuadrados te cae más de electricidad ah, pues vale pues lo entiendo cuando una persona no entiende porque le podemos explicar se queda convencido y acepta y acepta su coste entonces cualquier sistema independientemente de que utilicéis ha de permitir esa trazabilidad que es yo creo relevante para que el usuario final entienda y acepte el resultado de la analítica muy bien lo dices además porque te toca vaya, te toca ir a claro, te toca sufrirlo justificarlo etcétera ¿preguntas? uy, uy, uy no hay ninguna bueno vamos bien gracias 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 gracias